Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Es un gusto poder saludarlos. Aquí estamos, una vez más, en la pantalla de Canal 11, para abrir una nueva edición de Por Nuestro Especiales. Hoy, más especial que nunca, porque vamos a recorrer la vida del fútbol local con dos tipos emblemáticos, porque han colaborado, han vivido muchísimas historias, un programa cargado de anécdotas, de cosas para contar y fundamentalmente para recordar. Vamos a hablar hoy con Oscar Meonís y con Jorge Vichiré, Oreja y Cacho, más conocidos en toda nuestra localidad de Bombal. Con ellos, como les conté, recorreremos una linda y muy rica historia fútbolera aquí en nuestro pueblo. Si nos acompañan, después de esta breve pausa empezamos a disfrutar de esta charla que, imagino, será imperdible. Ya venimos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Oscar, Jorge, ¿todo bien? Muy bien, gracias por invitarnos. Por favor, gracias por escuchar. Muchas gracias. Hay muchas anécdotas por contar, como recién mencionábamos en la apertura. Ya hace rato que estamos hablando y siguen surgiendo anécdotas fuera de cámara, así que las vamos a disfrutar ahora en este de Por Nuestros Especiales. Bueno, no sé, Cacho. No, empezamos. O preguntan a vos. Por ejemplo, un jugador, el Negro Zen, ¿cómo hicieron para traer un pase? El Negro Zen, una historia que comienza cuando jugamos nocturnos, Gringo Rachetti, Silvano, el padre de Darío, lo trae a un partido. 15 años tenía el bolsito, lo trae, pero nadie sabía. Estaba sentado acá en la sede y esa noche no lo querían que lo pusiera, que era un fenómeno. Y esa noche, bueno, el equipo estaba armado y no lo pusieron. El pibe estuvo acá y el Gringo se lo dio. Y después terminó siendo jugador de nube y jugó en la selección. Y después, bueno, el Negro, no nos acordamos por intermedio de quién, estaba libre. Entonces, ¿pero qué pasó? Lo fuimos a hablar. Pero el pase perteneció al Quindío de Colombia. Él estaba, entonces, para entrar... Estaba difícil que llegue rápido el pase. Para él era difícil para que llegue rápido. Lo del Quindío lo prestaba, no había problema. Le habíamos dicho, habíamos hablado con la gente de Colombia, que el pase venía acá, un club de un campo que era de un pueblo de Santa Fe, de cerca de Rosario, no tenían problema. No había problema. Porque si era un club profesional, ellos querían plata. Pero, ¿cómo iba para acá? Es que era jueves y querían que juegue el domingo. Bueno, era un jueves. Entonces, el viernes, con el cacho, vamos a Buenos Aires. Nos fuimos a Rosario, tomamos un colectivo, nos fuimos a Buenos Aires. Llegamos a Lafa y el problema era el pase... No, primero fuimos a la oficina de Recasé. Se estaba en un retiro, bueno, tomamos un colectivo, un taxi, un taxi, viste, el tipo nos preguntaba, ¿dónde somos? Bueno, entonces, nos fuimos a la Recasé porque él era el que manejaba todas las pasas. Estaba a la vuelta. Por mi la mente estaba Lafa y nosotros estábamos en la otra cuadra. Una cuadra y media. Y subimos el tipo, un flaco con pelo largo. Séptimo piso de la oficina. De soque, una corbata, y bueno, bueno. Y te acordás, le decía Cacho, vos contás eso, porque eso te acordás más vos cuando llegamos ahí. Claro, llegamos ahí, en Buenos Aires arranca a las 10 de la mañana. Nosotros nos hemos llegado a las 9. Tuvimos que esperar ahí en la oficina y nos hicieron entrar. Cuando nos hizo entrar, el tipo se saca el saco, lo pone en la silla, nos sienta nosotros dos ahí, le dijimos de dónde éramos, del interior. Le explicó él, de un pueblo así, pa, pa, que nos pregunta qué liga, la Liga Deportiva del Sur. Bueno, dice el muchacho, ¿qué es lo que le puedo hacer? Y dice, venimos porque a buscar el, a tramitar el pase de Nero Sen. Le dijimos, lo tiene usted, según él. Sí, yo le hago los papeles. Y dice, Nero, está suelto. Y dice, pero es un cuadro del interior, así como dijo él, si no ellos querían cobrar comisión. Y bueno, Oscar saca la ficha, saca lo que llegaba de acá, le identificaron del club, nos cobra cien y pico pesos de sellada, no me acuerdo cuánto era, y nos da la mano, nos saluda para que nosotros... Claro, nos besamos. Entonces nosotros no nos paramos y nos preguntaba qué es lo que queríamos. Entonces le digo, queremos el pase. ¿Cómo el pase? Y el pase tiene que venir. Y le digo, no, pero ¿cuánto demora? Y sí, 30 días, 20 días. No, le dije, no, me salió de adentro. Le digo, el pase lo preciamos hoy. Y vos está loco. Y dice, vos está loco. Y dice, ¿cómo hoy? Es la viernes. Dice, es viernes. Y dice, mirá la hora que es 11 de la mañana. Y está en Colombia, dice el pase. Y bueno, ¿cuál es el problema de Nero? Y no, y no, y ya se paraba, él se ponía el saco para dejarlo. Entonces le dijimos nosotros que el Nerito Sen le había dado un papelito con el nombre del club y del presidente. Que había quedado muy bien él allá y que el presidente le dijo que lo que necesitará. Entonces le pedí yo si él tenía algún problema que yo hablara por... No, intentá hacer lo que quieras. Y bueno, bajamos con él, estamos en el séptimo piso, bajamos y íbamos para el lado de la AFA meditando qué íbamos a hacer, porque ya estábamos prácticamente perdidos. Entonces le digo a él, vamos a intentar, voy a intentar hablar por... Bueno, y justo había una cabina en un locutorio... En un locutorio, en un alcance corriente, era como cuatro cuadras. Cuatro cuadras de ahí, fuimos al locutorio y empecé a hablar. Como la primera vez que habló me atendieron de 10, la secretaria del tipo, del presidente. Pero me dijo que estaba en una reunión, una reunión muy larga que hasta las 3, las 4 de la tarde no nos iba a poder atender. Pero me preguntó para qué era, le di todos los datos, todo, todo. Y que cada 20 minutos le hablábamos. Fuimos dos o tres veces, entonces nos volvíamos a la AFA. Entonces le decían, no, no, pero si no vienes de allá, no pueden... Le decía el muchacho de los de los pases, este era un pase como si venía un jugador a Boca, a River, era lo mismo, tenía lo mismo paso. ¿Te acordás que jugaba Boca y River esa noche? Y entonces nosotros estábamos a la AFA ahí y de vuelta. Hablábamos, decían, no, tranquilos, tranquilos, hermanos, gentil, tranquilos que el pase le va a llegar. Pero se cierra a las 6 de la tarde la AFA, los pases cierran a las 6. No, tranquilos, tranquilos, no, pero no llegaron, así, bla, bla. Vuelta de nuevo la AFA, íbamos a AFA, entramos, estábamos esperando y apareció Castrini. Estaba la muestra ahí, estaba esperando todo el tráfago. Y ahí iba gente y venía, nosotros estábamos en el fondo ayer y el tipo no decía, sí, no va a llegar, no va a llegar, porque no llega ningún pase. De vuelta no fuimos. Y la tercera, Cacho, dijo, no, andá vos, porque se cerraba. Claro, dijo, Cacho, yo no doy más, claro, íbamos 4, veníamos 8, 4, y el pase llegó. Y apareció. Se apareció. Vino, te acordás que era de noche, apareció un periodista, no sé de qué canal o qué radio, preguntando los pases internacionales que me han llegado. Y el tipo le dijo, no, ningún pase. Y era el nuestro, que el único pase que me ha llegado, entonces lo vinimos. Y hay un papel en la AFA, hay un papel en la AFA, por hecho histórico que en 24 horas. Y bueno, y nos venimos, nos fuimos a Requeba, el colectivo, y le digo, Cacho, che, mañana le puedo hacer otra, no, no queda otra, vamos a llegar a estar. No, mañana, mañana me levanto yo, llegamos Rosario, nos veníamos a un baile, llevamos a 3, 4 de la mañana. Al otro día, al mediodía, me dice, ya está, ya tengo el pan. Me llama, él se le dijo, Cacho, fuiste de enpréstor. El Juan jugó. Me fui a Alessandri primero, me fui a la casa, 7 de la mañana, y me acosté a mi casa. Llegué a mi casa, me agarré, fui, le golpeó la ventana a Alessandri. Y dice, pero no, tiene que ir, porque si no, no hacíamos nada, empezamos con el altamundo. Y bueno, lo firmó, lo firmó. Y el negro juega, va, y ¿cómo le fue? Ganamos el partido. El negro jugaba por la derecha y el 3, lo agarraba y pasaba y le gritaban, no, ole, igual, lo viste, le gritaban, ah, había ido la gente. Y no una, de tantas razas, el tipo lo echaron. Y el 3, nadie lo quería marcar. Y en una jugada, se iba, se iba, se iba, y lo agarró, uno lo tiró, contra el delambrado, y atrás del delambrado, en ese momento, el pago en arriba, tenía una rienda que sostenía el parapelota. Se golpea. Sí, enero, pasa a largo y se cortó, se cortó todo. Decí que no se agarró más arriba, si agarró más arriba, se arranca la cabeza. Y enero, al martes, porque a nosotros, él lo quería, porque realmente le habíamos dicho que él iba a jugar el domingo, un jueves, y el domingo jugó. Y vino y me dijo, che, cuando volví, vino a la semana, dijo, mi señora, me dijo, ¿fuiste a jugar un partido o fuiste a la guerra? Lo que pasa es que después jugó tres partidos, y 9 de julio de Rafael, lo vino a buscar para jugar, estaba para todo eso, el técnico, y se me llevó para jugar un regional, y entonces, no lo podíamos parar, porque era un fenómeno, todo el mundo decía, ¿cómo un tipo? Y se fue, y después, al mes, a los dos meses, me llega un sobre, y me mandó una foto, que la tengo guardada, con una foto que le hace un gol a la boca a Gatti. Ese es un agradecimiento, pero para nosotros, eso fue histórico. Eso fue una de las tantas lindas anécdotas que jugó enero acá. Como para empezar, mire, bueno, anécdotas, hay muchísimas, hay muchísimas. Después, vamos a contar, es un gran fanático del fútbol, el hincha de Bombay como Angelito Iessi, que todo el mundo lo recuerda, Te contamos dos, Cacho, una, él hacía la comida, los viernes, como él decía, se venía. Pero se saba de los viernes. No, los viernes era una cosa, porque nosotros la previa la hacíamos 6 de la tarde, veníamos, abríamos, entonces el Tito, como él estaba acá trabajando, y estaba en la comisión, se quedaba, entonces llegamos, tomamos mate, entonces Cacho empezaba a preparar, compraba las cosas, traía. Y hacíamos, esa noche hacíamos salsa. Albondio. Y entonces era una albondio, entonces le dice, Cacho, en un momento, era ya las 9 y pico de la noche, nos quedábamos, entonces abríamos el bufet, mirábamos la práctica, y escuchábamos música, y nos robábamos, hacíamos bromas. Y Angelito se prestaba para todo, él se daba mate. Le dice, che, Carito, andate, Oscar, al lado de la tal quincho, hay una planta de laurel. Dice, che, no voy a saber. Dice, traete la laurel, pero fíjate que está la manolia al lado, hay una planta de manolia que sigue estando ahora. Pero Cacho, por favor, me quedé en el cama. Entonces yo estaba en la puerta, no teníamos el, ahora donde están los parrilleros, estaba todo en el patio. Está abierto y la manga estaba. Y Angelito, yo, ¿verdad? Y viene, Angelito, viene con una rama, un tronco, una rama de acá, y dice, Angelito, ya viene, ya viene, Cacho, y un pedazo de manolia. Eso fue, y la otra, la buena de él, fue un partido regional, Rivera, de Villa Contribución. De Villa Contribución. Un calor, así, un calor, una tormenta. Y Angelito estaba que venía, no venía. Nosotros ahí vamos porque siempre lo queríamos llevar porque él era en todo el lado donde iba el personaje. Claro. Y entonces íbamos, y bueno, dijo, no, no, voy a trizar mañana y yo no me puedo perder el partido. Porque él no quería perderse nada, él quería estar siempre con nosotros. Las cosas que le hacíamos realmente, las bromas, fuimos y ganamos ese partido. Me acuerdo, el Cacho tiró una pelota. Eran todas fábricas alrededor, viste, todos techos. Yo creo que fue a tres cuadras. Pero pasaba de un techo al otro, un techo al otro. No, ganamos. No gritaban gringos, le gritaban. Cada vez que pateaba Cacho le gritaban juir. La pelota no la encontraron. Nunca volvió. No, le tiró un penal. Cacho, pobre Cacho, tuvo anécdota. Pediría un minuto por Cacho. Un gran jugador para el club. Jugó quebrado. Jugó quebrado. Él va a contar la nota cuando jugó quebrado. Ese partido que no se podía, se podía, no querían ir a firmar. Y tuvimos viernes de la práctica, el sábado todo el día deliberando con la comisión. En ese tiempo era de día el presidente de la comisión. Y se había corrido una bolilla que decían que nos esperaban los de argentino para darnos leña, ¿viste? Porque había pica, había una pica terrorífica. Pero... Era una final, Cacho. Era una final. Era una final. Y bueno, tanto, 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 tanto que insistí, al último, el Coco me dijo, bueno, si te haces cargo vos, la gente no la mando, voy. Y bueno, yo hablé con los jugadores y me apoyaron todo y fuimos, lo llevé yo, con Tito Budaz. Si llegamos allá, te imaginás, calladito la boca, todo, vestuario, túnel, y ahí abajo no lo movíamos. Y empezó el partido, empezó el partido, empezó el partido. Lo empezamos a apretar. Nos anularon dos goles y nos cobraron tres penales en contra. Y Cacho, en ese partido, jugó, ahora jugó 20 minutos con el empeine quebrado. 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 ¿Y quién entra? Chichín. La rompió, Chichín. Fue el mejor hombre de la cancha. Fue un espectáculo. Venía de una... Daniel Huber. No, no, Chichín Paulini. Ah, Chichín Paulini. Chichín Paulini. Venía de una operación de menisco, era la que se había hecho Chichín. Estaba acá en el patio del club y le dije ese día, porque me faltaba uno, faltaba nadie, ¿viste? Por ahí faltaba uno que no quería ir a nadie. Y me acuerdo que estaba ahí en el patio y le digo, vamos, Chichín. Y le dije, no, vamos, y fuimos. Fuimos todos con la chata mía. Cargamos todo, todo, nos dio todo y fuimos. Y entró el Chichín. Me acuerdo siempre de roperito, ¿viste? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes de roperito? Estaba abajo y quería entrar ropero y yo estaba calentando. Y yo, ¿dónde vas? Le digo, no voy a entrar. La Cacho estaba tirada o no. No podías seguir. No, no, vos quedate acá, quedate acá. Le digo, entrá el petillo. La rompió, la rompió, la rompió, la rompió. Y justo con la mala suerte, que a cualquiera le pasa, erró el penal. Que si le hacíamos ese penal, salíamos campeón. Mirá vos. Y ese día, ese día después la gente no ha vivido a nadie. Bueno, se escuchaba por la radio, empezaron a oír la gente. Yo no la escuchaba ni a la serie. Y hay una persona que calculo que debe ser uno, fue un gran miembro de la directiva, un gran miembro de la comisión directiva. Pero por el fútbol fue una cosa espectacular lo que ha trabajado, que es Artemio Tanoni. Artemio fue la única persona que nos esperó acá, a nosotros. ¿Aquella vez? Sí, sí, nos esperó con una picada. Sí, eso claro, pagó todo Artemio una picada acá para todos los jugadores, los que habíamos oído. Él fue, nos esperó acá, vino y... Esa es una persona que tiene que traer como para la anécdota. Es uno de los trabajadores más hinchas, más grandes que tuvo el club, que ha trabajado Artemio Tanoni. Claro, claro, esa vez fue una parada importante. Sí, claro. Yo no fui porque yo, como el Coco, no quería. Pero fuimos solos, 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 solos. El Tito y yo fuimos, no sé. ¿Quién era el Pucho o el Pucho los jugué atajaba? No, el Pucho atajaba, pero era el técnico del Pucho. Pero estaba yo con el Tito, hermano, y el Tito no salía porque tenía miedo de tirarme algo en la cabeza. Los campeonatos... Hoy tendría que haber estado Tito también. Claro, el del 83, el del 88, siempre tuvieron alguno... No, el del 88 fue. El 82, bueno, te termino de redondear lo de Angelito. Entonces veníamos a la ruta y dijo Angelito, gracias a que vienes por... ¿Qué más me va? Le tenía que levantar el trigo, si no me perdí a este partido. Bueno, Angelito, le digo, no levanté mañana. Había una tormenta cuando venía. Llevió como 150 milímetros, no levantó nunca más. La anoneta que queda, por respeto a toda la familia y a toda la gente, que el tipo hacía cualquier cosa, dejó, perdió, llegó para ir a... Pero te acuerdas que venía con unas heladas tremendas, venía con el trator, se venía. Con una helada tremenda venía con el trator. Y te cuento de Artemio, esa fue cuando, usted se acuerda, no sé, llamó chico, acá había un saqueo que fue en Rosario, en el sector de Supercop. Sí. Y nosotros, entonces, estábamos acá y la mamá de Javier, Javier, estudia en Rosario. Por favor, le pedí a Artemio que lo vaya a buscar Javier, por favor. Y en ese partido anteriormente, eso fue la mitad de semana, el domingo, el Titín le pegó una patada a un árbitro en un partido. Y le iban a dar cinco años, le podían dar de un año a cinco. Entonces el Titín decía, che, yo le pegué al árbitro, una patada, pero si no, no, no. Bueno, entonces hicimos, conseguimos el teléfono, vos fijate, la dirección del tipo que trabajara el 110 al árbitro, para decirle, por favor, no le pasara. La sanción. La sanción. Y entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a Rosario. Lo primero que hicimos fuimos a verlo a tipo. Estábamos cerca del viadito Avellaneda, estábamos dos cuadras. Cuando entramos por Godoy, Godoy y Origuro, había un Supercopa, había una estación de servicio, Cacho, había un Supercopa. Pero recién lo habían saqueado. Todo, todas las cosas en el suelo. Nosotros pasamos. Tenía una Toyota La Celica de Artemio Gris. Bueno, y el Nico venía. Entonces el Nico iba a hablarlo al tipo. Entonces lo paramos a una media cuadra de la calle. Y yo veía, no sé qué calle era, pero veía el viadito Avellaneda a una cuadra y medio. Y pasaban los autos. Lo único no se veía nadie en Rosario. Estaba declarado en todo sitio. Le digo a Artemio, levantá el capo o algo del auto y dejá la luz prendida porque acá nos van a cagar tiros y pasaron. Bueno, y Nico no venía porque el tipo se había puesto duro, se había puesto duro. Y bueno, después le recibí un año de suspensión. Después iba a ser cinco. Lo salvamos de cuatro. De ahí fuimos a buscarlo a Javier. Vino Sergio Rossini y veníamos cinco. Mirá, yo me acuerdo que respiré y me alivié cuando pasábamos el motel que vení por... Ahí en la vía, cuando cruzamos ahí, recién dije, bueno, gracias a Dios llegamos y nos trajimos los pies. No, pero esa noche no andaba nadie, nunca andaba en carro de asalto los autos de la Comunicidad. Porque ese torneo era en la época de la subversión, ¿te acuerdas? Claro, no sé por el subversión, no sé qué pasó con estos dos saqueos. Pero, ¿te acuerdas que igual que esa época cuando jugo ahí del negro coso de... Me llamaba este que vivía en la calle Corrientes, que tenía la motoginera, que lo esperábamos que viniera de la cinda. Ah, ¿lo americes? No, no, no. El que jugó el partido con Sporting, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el negro...? Es que jugaba para Santa Cruz. No, 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 el real árbitro, el árbitro. ¿Era Andrada? Andrada. ¿Te acuerdas que la puerta de la casa de Andrada era un tipo que vendía diario con ese... Era la puerta. Vivía en un pasillo al fondo, 12 de la noche, esperar que él llegara con una moto, en esa dirección de... No, lo que hemos hecho con este. Y después, bueno, esa noche, bueno, esa fue una cosa que, bueno, al Titín le habían dado, le bajaron la pena, le dio un año, pasó rápido, jugó una temporada y los muchachos se vinieron. Esa fue media... Esa fue bastante brava. Un día, ¿puede ser, Cacho, que te robaron las cubiertas del auto? Había ido a la casa de Aníbal Rodríguez porque me dijo, veníte, quedamos como unas pizzas o algo, y él trabajaba. Y no llegaba, no llegaba y estaba esperando. Cuando salía afuera le faltaban las dos ruedas de atrás de la chata. Mirá qué barrio que vivía, ¿no? Estaba muy seguro el barrio, ¿no? No, ¿te acordás, Oscar, la funeta que ves? Era tremendo. La gente te miraba. ¿Recordaba? Caíamos nosotros. Realmente en ese momento se podía ir a Rosalio. Hoy, si querés hacer esas cosas, no sé si volvés. Yo, a veces, muchas veces lo comentábamos, apenas nos juntábamos por ahí, pero yo hoy realmente si me decís que tenés que ir a un lugar de eso, no sé. No sé, yo porque estaba peligroso. En esa época no pasaba nada. Vos andabas cuatro de la mañana. Por el centro de la ciudad no pasaba nada. Hoy, no sé, Cacho. Los jugadores que han venido, ¿quiénes, digamos, si ustedes tienen que elegir a dos o tres, los mejores que han venido? Y los que siguen actualmente, ¿han venido alguno acá? Rachi, Borro, Conomero. Radizani, Rossini, que no vino. Luis Gritti. Luis Gritti, Bevilago. Han dejado... Cachillo Gómez. Cachillo, Luis. Lo que han dejado la vida acá como locales, era Gritti, Enero y Radizani. Después todos se portaron bien, el Pocho, todos se portaron. El Pocho no daño. Pocho y Benedetto, Olvidi, Cachillo Gómez. Luis y el Negro jugaron diez años. Pero el Negro fue palabra mayor. El Negro fue palabra mayor. El goleador, tres, cuatro años. Yo al Negro lo iba a buscar porque a veces no daba la coincidencia. ¿Te acuerdas que venía con el taxi? Y después de la práctica, después dice ahora los jugadores y no practican, no practican. El Negro por sí hacía un trabajo pesadísimo. Él trabajaba en una fábrica de mosaico y hacía las mesadas con los banquitos y las mesadas. ¿Vos sabés lo que es levantar las mesadas solo? Y se iba de acá, de la práctica, el viernes de la noche, después de todo lo que hacíamos acá y todo, llegaba a las dos de la mañana, a las tres. A las tres y media de la mañana, escuchá lo que te digo, lo pasaba a buscar un tipo, salían a repartir al corto a Santa Teresa Máximo para Carrera, chasis acoplado, cargado de garrafa y tubo. Y él las bajaba, las llena y cargaba los vacíos, solo él, solo, y después venía y jugaba. Y todavía faltaba jugar. Y después venía y jugaba, llegaba el sábado a las dos de la tarde, dos y media, tres de la tarde. Eso lo hacía después que se iba a la práctica el viernes. Y venía y jugaba acá, y dejó la vida acá, jugaba. Salió goleador, enero, y actualmente estamos en contacto. Y qué persona, y qué persona. Es decir que no tenía miedo uno que se entregar, ni nada por el estilo, como hubo algunos que venían acá ahí. Pero no, jugadores. Y Grinny también. No, Luis, Luis, no, Luis era uno más de bombada. Luis una vez, no lo había, no sé, el taxi no lo pasó a buscar, no sé qué pasó, no fue a partir, se dio en la moto. ¿Qué es la moto de Rosario? Yo nunca había olvidado, yo se lo dije hace la 6 horas cuando se hizo de cumplir. Una moto grande tenía. Tenía una moto azul y la dejaba dentro del gimnasio y se quedaba. Se quedaba él y después se iba al otro día, después, los viernes eran característicos del pueblo nocturno. Estábamos después, comíamos agua, yo guardaba la ropa, nos juntábamos acá y después no íbamos al boliche. Los viernes por acá había Lord Tondo, entonces los de afuera iba acá, había un tal Pérez, que era un jugador, pensé en un espectáculo, le gustaba venir porque se quería quedar y después se iba con Carlito Carpé, yo juro, los viernes no íbamos todos de jugar. Pero Luis, Luis es un eterno agradecido. ¿Sabés de cuántos partidos, de la cancha de firmar Fogóbal, todos los partidos los sacaba yo? No podía salir. Pero vos sabés lo que entra adentro de la cancha y sacarlo por esa pasarelita que hoy la tiene todavía. ¿Por dónde lo sacaba? Que por ahí adelante, por donde estaba el tejido. Y lo defendía de todo. De todo. Y aparte tenía que pasar hasta adelante el vestuario de firmar. Ahí viene el argentino, estaban las tribunas del básquet, tenía que pasar por ahí. Recibía de todo de arriba, una puteada hasta un escupitazo y lo que vos, te puedan tirar. Y no de ahí, de todas las canchas. Luis, el último lo terminamos sacando de todas las canchas, pero se jugaba la vida. De la liga, bueno, el Coco, en eso, que siempre, nosotros aprendimos lo que estuvimos y los que estuvieron siempre, que había que defender la capa y espada, todo lo que era resultado, lo que nos pasaba en la semana. A ver, un partido en carrera, dos anécdotas. Una vez, no sé qué pasó en carrera, un buen hábito de juego humano. Vamos a... El Dalmaso era el gerente de la liga. Vamos a la liga. Fuimos allá al Quilombo, le hicimos la casa. ¿Qué tenía que ver? Pero sin embargo íbamos allá a conseguirlo. Y después una noche, un partido que salimos campeones, hubo un problema. Habíamos ganado en carrera acá. Y teníamos jugado el partido, se suspendió. Y había que medir en la cuestión del problema de la liga. Y entonces, tipo de carrera, no quería aceptar que lo queríamos sacar de la cancha carrera para terminar el partido cuando se jugó en el corte. Ese fue un partido suspendido en carrera. Fue en el carrera y lo jugamos en el que se jugó en el corte, y donde salimos campeón por primera vez por 53 años. El Coco estaba sentado, yo estaba al lado de él. El 83, Oscar, eso. El 83. El primer campeonato de la historia oficial. Y entonces el delegado, el Coco de afuera, le decía a vos, te voy a mandar, venga, vos te vas a regalar. Y le decía a Betty, le decía al presidente de la liga, venga acá, por favor, Betty, que haces esto, ya lo vamos a arreglar. Y no, viste, no, aflojado, venga, venga, venga. Y después otra vez el presidente de la liga se levantó, lo desafió al Coco a pelear el Coco, le dijo de todo. Y entonces en una de esas sale el Coco, dice, vení, Betty, le dice Renaudo, que era el delegado, vení, Betty, vamos. El tipo ya estaba medio aflojando, pues se armó. Dice, ya vengo, ya vengo. Y yo salí atrás del tipo. El Coco tenía un Torino y levantó la tapa del baúl, sacó la llave cru, el Torino, tiró la llave así y se metió. Que terminamos jugando en la cancha del corte. ¿Logramos el objetivo? Lo logramos. Sí, esa noche aflojó, vos sabés que después se asustó. Y fuimos a jugar y nos servimos campeones. Ganamos esa noche. Fue historia, nos cortaron la luz. Partió y terminó con un... Botella, no, no, se cortó la luz. Nos tiraron botellazos del otro lado. No, no se puede jugar la vuelta a Olimpio. Pero bueno. Y le conocemos a Mugueta, con la campana y todo. ¿Qué pasó en Mugueta? Mugueta era un nocturno. Siempre cuando nosotros salíamos llevaba... Sambu era el árbitro. Sambu caro. Dos cosas. Yo le pedía, yo tenía una... Una bocina, le pedíamos a los que tenían los camiones que era de aire. Sí. Nene Calela, tenía los volvos. Se me da por ir a buscar la campana en la estación. Y él busca la campana. Entonces llevábamos la campana de la estación y una bocina que conseguíamos de ahí. Y el tubo se lo pedía a Nardi que... Tuvo para la hinchada. A mí la campana, ese día como yo no podía, tenía que estar... Sabía que si iba a ser el despelote, que le habíamos cambiado el árbitro nosotros. ¿Te acordás, Oscar? Que le habíamos puesto. Ni sabían que iba a ir a Sambu caro a Olimpio Veste. Entonces se la dio al tucumano la campana. Claro, el tucumano que se armó la gresca y el tucumano largó la campana y nos panaron la campana. La traía el pibe de Oloracio Mosconi. Claro. Y se la sacaron. Y salimos campeones. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos acá y Orzo le dijimos nota. ¡No! ¡Me he hecho! Decía, viste, que hablaba así, viste, mucho. ¡No me he hecho! ¡Me he hecho! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¿Cómo? Faltaba la campana. Y la campana no aparecía. Y el presidente era el padre del pibe que está ahora en el banco... ...credicó. De Alejandro... ¿Dónde? El de Mugueta. El de Mugueta. Y a Sutil. Pedro Sutil era el presidente. Y entonces le decíamos. Bueno, Pedro, viste. Había una cierta mitad del cuñado Julio Pelegui. Y bueno, vamos a tratar de recuperarla, viste, por eso. Y entonces, a la semana, se hizo la fiesta. Y nos trajeron la campana. O sea, esa noche... Y la tocábamos ahí adentro, Bolívar Sáquez. ¿Te acuerdas que esa noche nos gritaban? Esta noche, gringos de mierda, los cagábamos. Esto y que el otro. ¿Sabes? Lo que menos imaginaba que era Sambu. Cuando llegó el jeep de la policía, se bajó Sambu. No, no, no. Del jeep. ¿Te acuerdas vos? Sí, sí, sí. Y habíamos cambiado el árbitro. Cuando habíamos cambiado el árbitro, dijimos. Algo pasa acá. Pero nosotros, por ejemplo, al final... El colegio de árbitro estaba al lado de la casa de los hermanos Merisi. Fumo un día con el gringo. ¿Te acuerdas, Oscar? Y se decía que levantamos la persiana. ¿Te acuerdas? Ah, la cosa y firma acá, le decíamos nosotros. ¿Para poder cambiar el árbitro? Ya, pero las cosas que... Los jugadores que suspendían y le poníamos... ¿Te acuerdas cómo suspendieron la cabezón Guida? Y le pusimos a Chacaré, ¿te acuerdas? Sí. Cambiamos de nombre. Claro. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Porque se podía viajar, él... Yo vivía para el club y escuchá. Íbamos, por ejemplo, a Rosario. Y te digo una cosa. Yo estuve 10, 12 años. Y de lo único que yo me lamento, no porque el club lo llevo adentro, yo lo llevo en el alma, pero ¿sabés lo único que yo lamento? Es que no disfruté de mis hijas. Mi hija, ninguna de las dos, durante 10, 12 años que estuve acá con ellos... Yo me venía... Él... Él venía un poco más tarde porque él salía, o venía más tarde. Pero yo con Tito Budás y acá, 8 de la mañana estábamos acá. Se metían muchas horas... ¿Sabés a qué hora nos íbamos después? 9 y media, 10 de la noche, el domingo. No. Mi hija que iba a estudiar a Rosario, me venía, como yo no la hacía, venía... Nunca vinieron a ver un partido de polvo. Me llamaban de la boletería, ¿vos te acuerdas Carlas? Che, saludame que sigan con el colectivo a las 6. Yo no las veía. Venía a las 8 y me iba a las 9 y a las 10 de la noche a mi casa. Y nunca fui de la comisión ni de polvo nada. Siempre colaborador. Siempre colaborador. Nunca fui de la comisión. A mí cuando varias veces me hablaron, por cuestión de... Él no puede decir si se puede, porque yo digo que para estar hay que... Nosotros estábamos... El lunes... Sí, sí, del lunes a lunes. El único día libre era el lunes si no viajábamos. Si no viajábamos con enfermos. Si no era martes todo el día acá, martes a las 6 de la tarde, no hubiábamos la 1. Miércoles, jueves, viernes, mi hablar, 2-3 de la mañana y el sábado de la tarde. Se preparaba todo para el domingo, dos horas antes y el domingo como él decía, 8 de la mañana, yo venía a las 9 de la mañana. 8, 8 de la mañana estábamos contentos. Teníamos todo listo. Y no habíamos 9, 10, 11 de la noche, si no había ningún problema, 11 de la noche. ¿Sabés lo que venía a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche? Estando local o visitante. Sí, sí, sí. Todos los domingos, todos los domingos del año. Pero... Y fue mucho tiempo, al servicio del club. La anécdota que tenía es que había borrado una racha jugaba a lesionado 10. Tenía un ranchero roja con cúpula. Sí. Lo llevábamos a Rosario. Entonces, Kegla, el mono Kegla, le atendía a los jugadores que era hoy como uno de los mejores. Era muy amigo mío. Entonces, íbamos entonces, estábamos los 10, entonces le decía, le golpeaba a él unas puertas grandes, le decía, doctor, doctor. ¿Sí? ¿Quién es? Lecherea de Bombar. Ah, ya lo atiendo, ya lo atiendo. Tum, tum, tum. Doctor, ¿qué es la secretaria? 30 personas, siempre 30 jugadores. Y decía, no, no, ya va. Entonces, cuando le abría, dice, no, ya te atiendo, atiendo. Entonces, cuando él iba a cerrar la puerta, el cacho le ponía el pie entre la puerta y el marco. Y no la podía cerrar, viste. Entonces, entramos todos. Yo te atiendo, yo te atiendo. Todo. Lo atendía a nosotros. Polanca iba, siempre le llenaba, siempre acostaba. Y después una noche... Lo miraba y lo dejaba para el último. Y lo trajimos una noche, entonces vino a comer. Un viernes, entonces, Víctor lo trajo. Entonces, Víctor, ¿qué va a tomar usted, Víctor? Dice, un pomelo. Ah, Víctor, ¿cómo un pomelo? No, no, nosotros nos tomamos. ¿Usted qué toma? Un whisky. 9 a las 9, ni media de la noche. Un whisky. Me acuerdo que Furglanito tenía un, André ahora está Pettenatti, y había un bag de teñones navales. Fuimos después, terminamos allá. Se arrumpe. Se cayó de la silla. Tenía un problema de un hijo, que había tenido un accidente muy grande. Y por eso... Médico, espectacular. Pero él, sí. ¿Colaboró mucho con ustedes? No, lo que tenía que, por ejemplo, a lo mejor hoy, vos vas de Lancelotti, y nos decís, mira, no te podemos pagar, este pibe no tiene, pero el mono te cobraba. No, él decía que no mezclaba, pero lo atendía, viste. Ahora, querían ahí todo el mono. El negro Radrizani, Pocho, Gritti, Truzendi, iban ahí. era lo mejor en ese momento. El negro, pobrecito, cuando se infiltraba, le hacía morder una toalla y le ataba las manos en la camilla, con cinta. Sí. Y mordía la toalla, y le pagaban una aguja así. Tenía guay, guay, pobrecito, ese enero. Ese no, ese sí que, hay que hacer un monumento acá. Acá. Lo que ha hecho ese jugador, se infiltraba los tobillos. Hoy, sin desmerecer a nadie, pero sin desmerecer a nadie, venía, lesionó y jugó igual, y corría, y ponía, y peleaba. Eso sería importante, que lo que esté grabado un día, se lo mandemos para que lo vea. Sí, como no. Yo te iba a decir que me hicieron una copia, porque se lo quiero mandar a él, como cuando le regalé la camiseta del aniversario. Ah, tenía una emoción. Y ustedes se emocionan hablando, es increíble. No, escuchá, y te digo más, escuchá, de todos los años, de todos los años, parece que Dios me hubiera iluminado. Vos sabés que yo venía con una, cuando dijeron que iban a sortear una camiseta, y vos esta noche me la tengo que ganar. Yo no, el único recuerdo de un par de banderines, fotos tengo un montón, pero no tengo una camiseta, no tengo un equipo de gimnasio, no tengo nada, nunca, Dios me iluminó que me mandó la camiseta. La tengo, ¿sabés como la tengo? Sí, hay gente que no, yo siempre me he quedado con una, para tener recuerdo, que una vez hicieron, este, como un museo, y yo las presté a todas. Era hoy. Es la única manera que quedara, si no, hoy no quedaba, eso está, y pues yo no, y mañana, las vamos a guardar todas, las vamos a hacer un marco, para ponerla, y de todos los años, siempre una madre, y, y a veces me las regalaban, en las casas donde las comprábamos, entonces yo las guardé, y están todas guardadas. Está muy buena la charla, les propongo una breve pausa, hay muchas anécdotas todavía por contar, de los campeonatos, eh, una vez, descubrieron también, algún pase, en Peirano, algún jugador mal inscrito, que le permitió, un campeonato, tener la posibilidad, nada más y nada menos, que ser campeón, y como esa, muchas más, que seguramente, van a seguir apareciendo. Les proponemos una pausa, a ustedes, y a ustedes también, que nos acompañan, del otro lado de la pantalla, en esta edición, más especial que nunca, de Por Nuestros Especiales, ya venimos. Seguimos entonces, disfrutando de este, de Por Nuestros Especiales, con, los colaboradores, en forma incansable, han trabajado, a la par del club, al servicio, a la institución, en este caso, bien cerquita del fútbol, de los jugadores, y demás. ¿Ha cambiado mucho, la parte organizativa, con respecto al fútbol, de aquí regional? Para mí sí. Para mí sí, porque, se lo comentaba Javier hoy, y se lo comentaba, a otros miembros, de la subcomisión de fútbol, del otro día, respecto a este campeonato, que se estuvo jugando, hasta hace poquito, que quedamos afuera. Pregunté, quién organizaba, la Federación Santa Fe, la Copa Federación. Nadie, nadie, representando a esa gente, venía a un partido. No, muy desorganizado. No conocían a nadie. No conocían a nadie, no sé, ¿con quién va hablado? Un caso, como el del otro día, el árbitro que se va de la cancha. ¿Cómo se ve el árbitro de la cancha y va a dejar los 22 jugadores dentro de la cancha? ¿Y esas cosas no pasaban? No, jamás, se fue un árbitro de antes, dentro de la cancha, se iba ahí, ¿sabés cuándo? No se iba dentro de la cancha. No, fue la planilla. La planilla, nosotros, si no nos daba la planilla, ¿lo amenazábamos? No lo amenazábamos, le hablábamos, o acá va a ser la planilla que va a mandar la liga acá, y si no vamos a buscar un juez de pago, un escribano, y nos acaba la planilla. Se la tenía que hacer acá en el club. Acá en el club. Vos no te podés que el árbitro se vaya sin la planilla, porque después vos te dices, no, no te va a pasar nada, y el lunes vos en la liga llegas. Lo que pasó. Suspensiones, de un montón de cosas. Yo no estoy en desacuerdo, yo el partido no lo vi, si el chico le pegó o no le pegó, pero vos sabés que al árbitro no lo podés ni tocar. A lo mejor insultar es la palabra de él contra la tuya, pero tocar no lo podés tocar ni manosearlo. Si el árbitro te quiere, te condena. Pero que el árbitro se va a ir de la cancha y dejar los goles adentro, y menos que no pasó nada. Porque tengo entendido que... No, no, no tendría que haber suspendido el partido, no, el partido no se te vea suspendido, el partido se te vea jugando. Si después, hay de borde, por el público, entonces que se va, ya que esto... Se va a mayor, entonces sí, el árbitro le puede decir, mire, acá no hay garantía, la policía no hay garantía, nos vamos... Llama el comisario, llama el presidente del club, yo me voy porque acá no... Pero así como se fue. Antes no pasaba, pero no porque... Y nadie se iba, no sabés cuándo se iba ahí de acá dentro del club, el árbitro no se iba. Cuando llegaban acá del club, ¿quién lo recibía? No, no, no. Acá venía el Víctor. Víctor recibía los árbitros. Sí. Víctor recibía los árbitros. Después si había una cosa mucho más complicada, algunos veníamos nosotros, pero el Víctor lo recibía, después cuando terminaba el partido, el Víctor lo invitaba a tomar algo. Entonces él nunca lo atendía más. Otra de las cosas, nosotros sabíamos quién venía el árbitro el día que sorteaban el árbitro. ¿Sí? ¿Cómo se enteraban de eso? Sí, porque averiguaban. Porque estábamos arriba, estábamos diciendo que vivíamos acá en el club, vivíamos para el pueblo, ¿o no, Oscar? Sí, se trabajaba de lunes a lunes. Y nosotros teníamos contactos para averiguar quién era el árbitro, quién no era el árbitro. ¿Quiénes les gustaba? ¿Quiénes andaban bien con Compañe? No, no respetaban porque... No respetaban todo. Primero porque había... Era así, cuando había que atenderlo bien siempre se atendió. Yo siempre le digo que el árbitro no atendió bien. A ver, cuando había que apretarlo... Lo que pasa es que ahora eso era gente... Hoy te vienen estos pibes jóvenes, viste, hay otros... Ellos porque son árbitros se creen que va un club y... No, sin embargo, ellos nosotros lo que le damos... La institución es lo que le da el laburo. Ellos no lo entienden. Antes lo entendían. Porque había más código... Pero esto está a nivel de la liga, mal manejado a nivel de la liga. No es que la culpa la tienen acá la gente del club. Es a nivel de la liga, ¿por qué? Y bueno, y si no tenés una persona de experiencia que vaya a la liga, que sepa... Sí. Bien una persona en la liga, es como dijo De Angel. Viste, cartera. Viste, cartera. Viste, cartera. Viste, cartera. Viste, cartera. Hay tipos muy hábiles para ir a la liga. Veinte años atrás. Yo fui delegado del amigo por primera vez del ochenta hasta el dos mil cinco. Porque en dos mil cinco fui a una reunión porque había otra gente que entraba, pero había que ir a una reunión. Y yo fui para que el club no pague la multa. Claro. Pero había cada delegado. Había que estar ahí. Había que pelear y ver que se hicieron las cosas. Después, el domingo. Claro, claro. Lo encontramos, pero hoy el delegado es fundamental también en una institución. Claro. Es fundamental. Muy hábil. Fuiste ese noventa y seis para descubrir el pelear. Sí, eso fue una cosa. Mirá, nosotros quedamos afuera del partido. Perdimos. Lo empatamos. Nos quedábamos afuera en Massimo Pá. Massimo Pá nunca había clasificado. Entonces, cuando venimos clasificó Massimo Pá. Llegaron a una fiesta. Llegamos acá el lunes. Traía la planilla. Y yo, viste. Nos habíamos quedado. Y miraba la planilla. Y miraba la planilla. Llega el martes. Y yo me acuerdo que la planilla la tenía ahí. La miraba. La miraba. La miraba. Recibo el boletín. Nosotros recibimos el boletín. No lo recibimos. Ahora, que va por internet. Que la reciba el toque. La miraba en la computadora. Cuando recibimos el boletín. ¿Te acuerdas que me llamaste? Voy a mirar. Me llamó enseguida. Y el jugador número 3 de ellos. González. De Peirano. De Peirano. Estaba bien suspendido. En el partido anterior. Ah, miro el boletín anterior. Los Andes tenía una fecha de suspensión. Claro. Miro el apellido. Y el número carnet coincide. El coco era la... Esto era el medio día. Y le digo. Estaba con el Nico firmando los cheques. Hablando ahí en el escritorio. Que esto hoy está. Y le digo. Yo traía la carpeta con la... La planilla. Y el boletín. Le digo. Tenemos la clasificación en la mano. ¿Cómo? No lo sé. Peirano puso un Juan Manuel Incluido. ¿Cómo? No puede ser. Llamó a los Juan Tucalcio enseguida. Yo lo llamé. Pero... Llamó a los Juan. Viste. Que venga Juan. Yo esa tarde me iba a Rosario. Llamó a los Juan. Bueno. Preparamos todo. No. Ese fue el martes. Preparamos todo el miércoles. El último día que había que presentar. Ahora se extendieron los plazos. Entonces el miércoles. Bueno. Hay que preparar. Y teníamos. Bueno. El Juan dijo. No. Sigue así. Nosotros tenemos la clasificación. Bueno. Yo el miércoles viajaba. Me iba a Rosario. Tenía que hacer cosa mía. Y todos se agarraron. Y llamaron. Y la gente de Tribunal Despenas. En ese momento. Que estaba Calalo Ross. Y este. Es un sobrino. Una tía. Por eso tenía contacto. Y estaba. Este. El presidente. Que teníamos siempre como un mal. Eh. Se portaba bien. Buena relación. No. No. Buena relación. Pero. Si teníamos gente en la calle. Eh. Pasquinelli. Es Aldo Pasquinelli. Entonces le dijo. No. Si. Si así. Este. Dicen como dicen ustedes. Eh. No tengo duda que. El Tribunal les va a fallar a favor. Hagan la apelación. Como corresponde. Traigan los cheques. Y todo. Y el medio. Me acuerdo que la. La prepararon el mediodía. Yo me había ido. Después de comer. Se fueron a la liga. Y ganamos los puntos. Lo demás. El día de hoy todavía. Pero eso fue una. Yo recuerdo un título. Que había en los diarios. Bombal entró por la ventana. Si. Que nos hacía. Lizó Trichini. Lizó Trichini. Eh. Hacía un programa. Entonces nos decían. Que habíamos entrado por la ventana. Y Javier dijo. Bueno. Y ahí estaba. José Catichini. Que dijo. Bueno. Mirá. La verdad. De haber. De vuelta a la clasificación. Nosotros no podemos fallar. Y. El mérito. Digo. No. Este mérito. Es del club. Y de todo. Pero. Yo me acuerdo que estábamos ahí. Y dijimos. Pero acá tenemos. Es un esfuerzo muy grande. Para ganar. Muchachos. No podemos perder con Peirano. Claro. Bueno. Y que hicimos. Salimos campeones. Se pusieron las pilas. Viste como cambia todo. Y bueno. Salimos. Y quedó. La suspicacia. Y nosotros. Peirano. Porque nosotros. Peirano. Teníamos ganado. Como fuimos. El año pasado. Teníamos ganado al caminar. Y sin lo malo. Se nos complicó el partido. Se nos complicó. Y bueno. Y salimos campeones. Claro. Ese año 96. Estábamos Pucci. Jugando Pucci. Y no jugó. Lo que jugó las finales. Semiframe final. Finales. En el año no anduvo. Pero lo que jugó. La finales la rompió. La rompió Pucci. El pibe este. Quien se los recomendaba a los jugadores. Nos lo habíamos nombrado antes también Pucci. Lo trajimos. Ese la rompió. Era muy jugador. ¿Quién se los recomendaba a los jugadores? Sí. Caminábamos nosotros. Buscábamos. El Coco tenía una cosa. A él le gustaba. Viste. Había jugadores. Él agarraba. Los jugadores. Iba a Rosario. Se llevaba a la chequera. Dice. Bueno. ¿Cuánto querés? No. 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 ¿Vos te acordás con Pucci cuántos viajes hicimos nosotros? Pero después se operó la rodilla. Viajes hicimos porque no quería venir. No se podía traer. Que este. Que no. Sí. Y bueno. Se trajo. Y el Coco él tenía. Era el amigo de. De uno. De la compañía seguro. Que el hijo jugó en la primera. Llegó a jugar a Newell. Y. Tenía muchos contactos ahí. A través de él. Que el padre le gustaba el fútbol. A Newell. Conocía. Le apuntaban los jugadores. Y entonces. Se sabía. Viste. Hoy. Era. Una vez puntual. Y se conocía. Bueno. Buena gente. Se ha traído. La mayoría muy buena gente. Hasta el día de hoy. Hay jugadores que siguen estando. Contacto con el club. Han venido. Hay muchos que todavía. Eso es lo bueno. Había problemas. Esos tipos venían. Jugaron. Luis jugó 10 años. En Bombad. Luis Gritti. Y el negro Raizani. 10 años. 4 años. Y el negro decía. Vení acá. Bueno negro. ¿Qué crees? Y él no hablaba. Y dice. Que el negro. Pedí algo. ¿Qué crees? No. No me falta. Y entonces. Dice. No. Me falta una camita. Una camita. Una camita. Bueno. La camita. Una noche. Por ejemplo. A las 10 de la noche. Teníamos a hablar. 8 de la mañana. Tenía la cama en la casa. El negro fue así. Le agarramos un juego de muebles. Todo. Porque él no tenía nada. Pero. Un goleador de hoy. Que esté. Cuatro años goleador. Que haga goles de todo. De todo tipo. No existe. No existe. Le pegamos. Ha hecho goles de un centro. Hizo un gol de taco. Vos al negro. Vos le dabas un tiro libre. De ahí. Alrededor del área. Y vos cantalo. Porque era gola. Era medio gola. Antes de que lo pateabas. Y hoy él. Esta agregación bomba. Él a la hijo. Eso lo dijo. Ahora. En septiembre. Cuando se hizo la fiesta. En los 90 años. Que a la hijo. Le cuenta toda la neta bombada. Le cuenta de Álvarez. Él vivía acá. Él era acá. Y Artemio. Lo quiso traer. Le daba el trabajo. Mirá lo que podía decir. Para que se venga a venir acá. Y habíamos conseguido la casa. Claro. Todo. En el año 80. Nunca pudo. No. Se quiso venir. Por el padre. Era muy pegado al padre. Es medio difícil. Viste. Un tipo arraigado. Tenía amigos. Era muy especial en eso. Viste. Era muy. Y no se quiso venir. Hoy la mujer. Poco tiempo. Me decía que era un. La locura. Hoy en el negro. Podía tener un trabajo. Fíjate. Fíjate. Sigue estando con. Hoy está teniendo un problema. El negro. De salud. Seguro. Este. Pero bueno. Nosotros lo seguimos recordando. Todo lo que le ponemos en la mano. Él sabe que es bomba. Antes hablaban de. De los asados. Ahí. Ahí. En anécdotas. Cacho. Te lo vas a contar a vos. Hay alguna pirotecnia. Que antes. Que puede ser. No. Si te la cuento. Se va a venir. Conté. Eh. Si. Hay de todo eh. Nada. Y llegamos a hacer con Tito Budasi. Esa vez que hicimos los Revioles. Cuatrocientos y pico personas. Tito y yo solo preparamos todo. Después yo servía. Me vine ese día a las siete de la mañana. Y me fui a las cinco de la mañana con Tito. Cuatrocientos y vinte personas había. ¿Eh? Hicimos los Revioles. Claro. Pero Pastillari hicimos Revioles. Nosotros también un día con el Renato. Dicimos a hacer. El Renato. El amigo de Walter Gena. Entonces. Tenía la amasadora y ya se preparaba para los fideos. Y estaba el Tito. Giulio Gorraccetti. Renato y yo. Estuvimos hasta las tres de la mañana. Renato también gran colaborador. Cortando. Cortando. Y el jugador siempre esperando. Esa ruta. Ah. Porque ellos venían antes de la práctica. Como dijo el antes. La práctica era en las ocho y media, nueve. A las seis de la tarde. Nosotros ya estábamos. Y se venían. En la época que venía Remo. Remo Nadalini. Que fue técnico varios años. Remo llegaba acá a las cinco y media de las seis de la tarde. Nosotros ya lo estábamos esperando. Y venían todos temprano. Y todos. Charlaban. Se hablaba del partido anterior. Se hablaba de todo. En Penembián no había café. No. En Penembián no había café. En Penembián no había café. No. Sí. Vamos muchachos. Vamos que son la una. Vamos que son la dos. Vamos que son la tres. Vamos que son la cuatro. Las cuatro de la mañana. Se iban de acá. Estábamos jugando. En Penembián. No sé. No. En Poncho. Se vamos. Mi mujer no tenía tres, cuatro pies. Iba. Pero. Pero no decía nada. Y era el viernes. Sábado la madrugada. Domingo de nuevo al mediodía. Acá. Ahora todos. Esos jugadores querían siempre seguir jugando acá. Sí. Jugaron. Por relación. Te apuntaban a otro. Pero siempre. El Tatín Don Santi y todo. Le dijo. Bueno muchachos. El año que viene. Ni hablar de ese otro club. No lo ganamos ese año. Le di un penal que. Te cobró a mi hermano. A firmar fútbol. Dijo. Acá nos quedamos todo el plantel. Para que el año salgamos campeón. Y el año siguiente. ¿A el 83? Le salió campeón. Claro. Nosotros perdimos el 82. El nocturno. Claro. En un semifinal. ¿No? Cagó el árbitro. Por un penal que. Pero. Gana el nocturno 82. Y después salió el 83. Sí. Y entonces dijeron. Acá no se va nadie. No se fue ningún jugador. Lo ganamos. Bueno. Eso hoy a lo mejor. Pero. Como me dijo. Peter Quiroga. Que es un jugador de la Casildense. Que como trabaja en Arcor. Y yo lo conozco. Por el negocio. Que él dice que hoy. El jugador juega por la plata. Y no por la. Por la camiseta. Hoy. Simplemente también cobraban. Oscar. Pero. Me costaba arreglar. Y después. Pero. 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 Era otra. Era otra época. Era otro valor la plata. Era otro valor la plata. Pero. Venían y se ponían la camiseta. Está loco. Hoy. Me parece a mí que en ningún pueblo. En ningún cuadro. Ya no importa nada. Amén de que. Yo creo que. El menor sentido de pertenencia. De los cuadros. Claro. Me parece a mí. A lo mejor estoy equivocado. Pero. No turno. Viste que jugamos estos partidos. La gente venía. Pero qué pasa. Si nos jugó un domingo. Pero los días de semana. Vamos a jugar. Marte y viernes. Los partidos. Por ejemplo. Una final con Huracán. Metimos tres mil personas acá. Y tres mil allá. Había cuatro hileras del alambrado. Atrás. Cuatro hileras alrededor de la cancha. Fue histórico. Pero qué pasa. Que en el 82. Estamos hablando de 30 años. Los negocios cerraban. A las 8, 8 y media. Y nadie tenía abierto. Y la gente. Qué hacía. A comienzo. Venían acá. Oí. Está todo abierto. La estación de servicio. La cerraban a las 8. No había mucho para hacer. No había nada. No había. No había ciber. Nada. No había nada. Entonces. Qué hacía. El club era la noche. La gente. Veníamos todo al club. Entonces. Los partidos. Venían todo el mundo. Todo. Nadie. El turno al principio. O sea. Iba. Por ejemplo. Hoy. Partido esta noche. Artemio salía a las 3 de la tarde. De acá. Llegaba a las 8 y media. Porque había 3 libres. Entonces. Él. Con jugadores. Iba a Rosario hasta San Nicolás. Claro. Él llegaba a las 8 de la noche. Estábamos todo el mundo esperando en la sede. ¿Quién traía? A ver. Qué jugador traía. Traía un jugador libre. Que lo recomendaba. Iba hasta San Nicolás. Llegaba a un centro fútbol. Y a veces andaban a buenos jugadores. Y viste. O íbamos argentinos. De Rosario. Y entonces íbamos argentinos. Y esperábamos la práctica. Estábamos escondidos. Están unas plantas. Y nos llamábamos. Viste el jugador. Fulano tal. O íbamos con argentinos. No sé si para. Pero en ese momento eran las estrellas. Teníamos tres central core de argentinos. Y lo esperábamos. Eso siempre para los nocturnos. Para los nocturnos. No, no sé. Entonces lo sacábamos. Y acá. Este. Joya. O Poroto. Tenía el pariente. Que era secretario. Era tesorero. De argentinos. Ajá. Y cuando venían los partidos. Veían los jugadores de él. Acá. El tesorero. Se enteraba acá. Venía a la cancha a ver. Le llamaba la atención. La gente que venía. Y le gustaba ver. Y veía a los jugadores del club. De ellos acá. Los quería matar. Pero bueno. Todo esto. Se las rebuscaban. Se callaba la boca. Porque si no. Los tenían que echar. Y los traíamos a los escondidos. No. Los escondíamos. Otro. Recordá cuando estábamos en el bar de la AFA. Los jugadores que. Ah. Al lado del bar. Hay un bar. Hay un bar. Y bueno. Nosotros estuvimos toda la mañana ahí. Y veníamos. Estábamos ahí. Y con recacen. Los que no se veían. Los que se venían. Oferta. Yo les decía. Este está para hacer un cuadro de 15. Nosotros siempre queríamos traer un jugador. Siempre está. Fue siempre. Y hoy mismo. Un mejor conocido. Un mejor conocido. Un mejor conocido que haya dejado. Y que pueda venir acá. Y que sobresalga para traer gente. Para ver esas cosas. Nos gustaban. Y se traía jugador. Bueno. Haber conocido recacen. Sin querer. Que hoy. Un tipo. Un empresario. De muchos jugadores. De ese. El representante de Basilio. Era el representante de la. De la. De la. De la selección juvenil. Cacho recacen. Había sido de saber. Un personaje. Cuando fuimos. Un tipo. Ya te conté antes. Viste. Un pecho. Una corbata. Todo floreado en la oficina. Un cambio de realidad. Que bueno. Ya está. Guardaba todo. Y dice. No. Queremos el pase papá. Bueno. Ya por esto. Le vamos a traer. Nunca más parecido. Le vamos a traer. Un presente. Un presente. Nunca más parecido. Y el negro después. El negro vivía. Frente. A la policía federal. La policía federal. En la calle. Colón. Era. En un. En un trepizo. Un trepizo chiquito. Porque había parado. Chiquitita la casa. Después. Yo averigüe. Estaba en. Él es de Cañada de Gómez. Está. Vive allá. Creo que trabaja. En la municipalidad. Se acuerda siempre. Cuando ve gente de Bombal. Se acuerda. Y él dice. Que ya vio. Varia gente. Que le han preguntado. Y que él dijo. Que se acuerda de acá. Desportivo. Porque nosotros. El pase que indio. Después. Esa gente. Los de Colombia. Y habla. Se portó. Una barbaridad. El vestuario. Es muy recordado. Por eso. Tener toda la vestimenta. En orden. Nosotros. Por ejemplo. La ropa. La preparábamos. La bolsita. Los partidos. Claro. Cuando había segunda. Y primera. Siempre. Yo de los años. Que ellos tuvimos. Pues yo digo. No. Que estuve a cargo. Pero que estuvimos todos. Porque a mí me ayudaba. Ellos. A veces juntar. Claro. Nunca me faltó. Una sola vez. Una camiseta. Que sin quien se la llevó. Un jugador. Y un par de media. Que esa también. Eso fue lo único. Pero nosotros. Nocturnos. Había jugadores. O de visitantes. Los árbitros. Muchas veces. O los locales. A veces que no conocíamos. Se llevaban la pelota. Le abriamos los bolsos. Para sacar la pelota. No era. Pelota nueva. Le abriamos los bolsos. No se iba nadie. Si la pelota no aparecía. No era. Era otra. No. No. Le pegamos una apretada. Y viste. Se trabajaba distinto. Se trabajaba con otra. No se va. A pesar de que hoy. Los chicos trabajan todo. Porque yo veo. Trabajan todo. Pero otra. Otra. Otra mentalidad. La ropa. El agua. Nosotros la preparábamos temprano. A veces la llevábamos. Con la chata. Él tenía. La cargábamos. Y la llevábamos. Pero. Las cosas que compartíamos. Eramos. Toda la semana. Y no había. Inclusive. No había tantos problemas. Como hay ahora. Todo el mundo. Tenemos cosas. El celular. Gustavo. Ay no. Acá no veníamos al club. Y no. No buscaba a nadie. Venían acá. Porque se habían gustado. Pero. Otra vez. Que recuerdan. Que le hayan pasado mal. De visitante. Antes decía. Bueno. ¿Dónde iba? Varios partidos. Lo han sacado. Varios. Te recuerdo. Tocumano. Otro era que. También. Todos los partidos. Nosotros eran finales. Como en esa época. De los buenos cuadros. Eran todos. Todos le querían ganar Sportich. Sí. Y después una vez. La abuela. La mamá. El Silvano. El Silvano. Y la negra. Doña Antonia. Iba con el colectivo. Subía en el primer asiento. Del lado. Cuando te subí. Izquierdo viste. Iba con la. Leonor. La Leonor iba para el Raíces. Entonces venía un partido de Vigano. El Silvano ganaba un geles. Uno tiró la bomba. Pero la tiramos acá. La tiramos allá. Y la llevamos en las bodegas. Llevamos bombas. Pero comprábamos 100. 100. 300. La gente ponía plata. Y la Antonia nos decía. ¿Dónde deporté? De la bomba. ¿Dónde deporté? Porque hablábamos de la bomba. Y ella quería saber dónde estaba la bomba. La llevábamos en las bodegas. Y mi papá. Ciego. Y mi vieja. Íbamos todos los partidos. Otros iban atrás del chofer. Y Perino. Mamino también gran. Otro hincha de mí. Con las chiquitas. También iban a la cancha. Después que venían los partidos. Se quedaban a tomar algo. 3, 4 de la mañana. Acá en el club. Comían algo acá. Esas cosas que. ¿Sabes que me acuerdo mucho? Del querido Lulo. No. Cuando era asistente. La segunda. Era Línea. Línea. Línea no quería saber más nada. Línea no quería saber más nada. Muchos años estuvo. Sí. Porque en la segunda no había. Y entonces tenía que dibujar. Para marcar afuera nada más. Claro. Y el Lulo hubiese marcado los 6. No lo observé. 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 Y Lulo era el. Él. Este. Y como Titino Menor era el 7. La segunda. Le faltaba al Titino. Yo siempre me acuerdo de eso. No. No, pero acá. Esa anécdota. Una pelota. Sí. Se iba. Un viento en Sporting. Sobre el arco que da. Por ejemplo. Al otro lado. Así que, al gimnasio. Pateó un tiro. ¿Qué? Se iba. Tres metros alto. Un viento fuerte. Se de repente el viento se paró. Se hizo la pelota. Se frenó. Se metió otro arco. Nunca. Nunca. Nosotros antes nombrábamos los chicos de afuera, pero también los de acá dejaron la vida, Titín, Carlitos, Julio, todos los jugadores de acá que han pasado locales han dejado la vida, Chichín, Paulín, El Nillo, seguramente muchos de ellos han tenido ofertas para irse, Javier, 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 que vos lo repetís, Titín, una trayectoria tremenda, cuando agarró la primera fue siempre un personal. Él fue suplente siempre, el Pocho, muchos años, cuando lo agarró. Cuando tuvo el Pocho, él estaba el suplente. Pero él no hacía un problema. Todos los jugadores locales, todos fueron espectacularmente, nos ayudaban todos a nosotros. Polanca, tengo una anécdota de Polanca. En un partido jugamos contra Pucato, por el regional. En el huracán de Chavá había llovido, se decidió jugar el partido, fuimos temprano. Fuimos allá, Remo era el técnico. Y nosotros estábamos ahí con él, adentro de la cancha, y Polanca vio un charco y lo esquivaba. ¿Un charco grande también? Un charco de agua y lo esquivaba. Y en el primer tiempo voy y le preguntan, ¿por qué? ¿Cómo voy a embarrar los botines? Dicen, ¿cómo puedo embarrar los botines? Digo, cruzá el charco porque te sacudo la próxima. Pero Polanca era un personaje, yo lo quiero un montón. Era un personaje. Venía Rosario, estoy lesionado. Él nunca le gustó practicar, por eso no llegó más. Era un jugadorazo. El hermano jugó más en el profesionalismo, pero para mí era más jugador Polanca. Si Polanca hubiera practicado, si le hubiera llevado el apunto al fútbol. Marcaba, se le llevaba bien los saltos. No lo pasaba nada, era un personaje. Lo que pasa es que él no practicaba. Él no practicaba, él siempre tenía un dolorcito. Y Barroza iba y se iba al otro fútbol y el mono le ponía. El mono no lo atendía, llegaba primero y ya lo dejaba para el último. Porque sabía que no. Cuando hizo el gol el arquero, Guida, Guillermo. Sí, contra los Andes. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que él se vino, el otro día que estuvo acá, para la fiesta de los 15 de la hija, lo encontré que estaba en un partido. Y entonces, te acordás, él lo pateó y cuando hizo el gol, lo primero que busqué y se vino y se abrazó conmigo. Yo tengo, después salió un TN, que acá no se veía y hay un recorte de un diario de Buenos Aires, que yo lo tengo guardado. Que salió, que dijo el gol. Una anécdota también. Jugábamos un partido en blanco y negro y la radio de Alcorta tenía una mesa. No, esa fue grande. La segunda, en la noche, jugábamos. ¿Se acordaron el otro día? Y nosotros estábamos dentro de la cancha y venía una jugada en la noche a jugar a Beguín. Y venía y, ¿qué? Lo levantó, el marcador lo tiró contra la mesa de la radio y estaban todas las baterías. Y se golpeó ahí, ¿viste? Y estaba en la noche. Yo lo tenía en el botiquín con este y gritaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo corriente, tengo corriente. Porque me había chocado con la batería. No, tiró, ¿sabés que voló? Claro, tenía la batería ahí adelante. Se golpeó, se lastimó todo, pero voló todo. Es como se lastimó, se golpeó. Y venía, tengo corriente, me cuerpo. Un golpe se podía dar. Se acordó hace poco. Porque en la noche, él le dice ahora que la hija de Pepe Riesco siempre me dice, ¿cómo no lo llevaste? Porque yo era representante y en la mitad era Italia y nunca llegamos a nada. Y nada, hace poco viene y me dice la que está con él. La mujer me dice, ¿cómo no lo llevaste a Italia? Lo dice, ja, ya no venga nunca más. Y el suelo igual, vos. Yo te pagaba. Decía, sí, yo representante, nunca llegamos. Y nos ponemos a Italia. ¿Dónde van a irte? No tuvieron suerte. No. Bueno, les agradecemos infinitamente por este rato. Seguramente van a quedar cosas por contar, pero voy a volver un poco a resumir y que cuenten sus vivencias, esos momentos tan lindos, vinculados siempre al club. Con jugadores, con entrenadores, con dirigentes, con médicos. Sí, la verdad que es para contar, si uno se pone a pensar ahí, para tener un día hablando. Otro día podríamos ser, nos gustaría que esté Tito, por ejemplo. No se nos ocurrió. Tito Renato también. Ya vamos a hacer alguna otra. Me gustaría que quedáramos. Una mesa. Lo que estábamos todos juntos esa época. Lo que estábamos todos juntos. Lo que estábamos todos juntos. Lo que estábamos todos juntos. Porque ellos mismos se van a reír y de ahí sale alguna otra. Lógico. Y Tito estuvo permanentemente con nosotros. Tito, con nosotros. Tito permanente. Bueno, y de Angelito, qué lástima que no. Cuando íbamos las comidas, las líneas y todo. Pero en otra oportunidad, en una mesa todo y de ahí te acordás de más cosas. De más cosas. Seguramente. Bueno. Bueno. Agradecidos otra cosa. No, no. Agradecidos nosotros. Agradecidos nosotros. Y que era ojalá. Con ustedes, con el canal, con todos ustedes. Y muchas gracias por haberme invitado. Es la primera vez que me invitaron. Seguramente la gente, algunos que han convivido con nosotros y que han estado los hinchas, se deben estar acordando muchas cosas y se deben estar riendo. Pero se hizo con mucho cariño y hoy por lo menos tenemos recuerdo. Que es lo fundamental. Amigos y anécdotas. Oscar, Jorge. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muy bien. De Oreja y Cacho, charlando con nosotros. Pasando un lindo momento futbolero también. Fundamentalmente recordando muchas anécdotas vinculadas a el fútbol. Nos despedimos. Ha sido un gusto como siempre. Con otro de Por Nuestros Especiales. Volveremos en cada momento. Que la pasen bien. Chau. Chau.